El aguante, como decimos en Argentina. Bueno, le damos la bienvenida y un gran agradecimiento por ver unas caras tan lindas y de tantos amigos que están aquí periodistas. Muchísimas gracias por cubrir este informe de lo que va a significar la gala del 4 de julio. Les comento, la gala se llama Soul and Stars Gala. El nombre viene de alma y estrellas. El alma, porque bueno, todo lo que es caridad es muy relacionado con el alma. Y las estrellas, porque en este caso, la columna vertebral de la gala son las estrellas Michelin de los chefs que tan generosamente han colaborado con nuestros menúes y bueno, con ser realmente las estrellas del evento. Un evento gastronómico que lleva, como se dice hoy, la marca España por todo lo alto. Chefs que vienen del norte, del este, del sur, muy conocidos todos aportando su gastronomía que creo que es una de las cosas que lleva España más alto por el mundo porque donde uno vaya la gastronomía española es absolutamente reconocida. Así que, dicho esto, saben que es aquí en el Hotel Meliadón Pepe. Está aquí el director presente, te agradecemos particularmente toda tu colaboración, tu buena predisposición a ti y a tu equipo. Realmente es un placer el estar en trabajo continuo con la gente del Gran Meliadón Pepe. Y bueno, también contamos con varias novedades. Este es el tercer año que cada dos años, como todos saben, se hace la gala de acción contra el hambre. Pero este año tiene una particularidad, ya que nos hemos unido a otra ONG que se llama The Children for Peace, que trabaja también por el mismo objetivo que trabajamos nosotros de la acción contra el hambre, que son los niños. Debbie luego, que es la presidenta, les dirá un poco de qué se trata su enorme labor y su trabajo, como también Alfonso dirá lo propio. Así que, bueno, dejo en manos de quienes realmente son los importantes, que son aquí Alfonso, Debbie, Manolo y José Luis. Y una última cosa que quiero decir. Nosotros elegimos por tercera vez Marbella. ¿Y por qué elegimos Marbella? Primero, porque realmente tiene un espíritu solidario muy particular, muy, muy particular. Nos sentimos muy cómodos todos. La gente de Acción contra el hambre, que es el tercer año que está aquí, no cambiaría de sitio. Nos acogen magníficamente la gente del ayuntamiento, los amigos. Es un sitio espléndido bajo todo punto de vista para hacer una gala de esta envergadura. Y este año viene mucha gente del exterior. Y espero que, bueno, Marbella, como siempre, sepamos recibirlos y darles una buena bienvenida. Y ahora voy a darle la palabra al señor Alfonso Calderón, que es responsable de campañas y eventos de Acción contra el hambre. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Exiltísimos concejales, Debbie. Gracias a todos por estar esta mañana aquí. Patricia, me has quitado la mitad del discurso que iba a decir yo. Lo ha resumido muy bien todo. Pero bueno, voy a tratar un poco de también enfocar un poco la gala y el por qué la hacemos de nuevo aquí, como bien decía Patricia. Esta Soul and Stars gala es la tercera vez, como comentaba Patricia, que la hacemos aquí en Acción contra el hambre en Marbella. La verdad es que es una ciudad que nos ha acogido desde el principio súper bien, desde el primer año que la hicimos. Y bueno, pues hablando de nuevo con Patricia y con todo el equipo, decimos que queríamos estar aquí de nuevo. De todas formas, bueno, pues para aquellas personas que no conozcan Acción contra el hambre, simplemente comentar que somos una organización internacional, humanitaria, neutral e independiente, que llevamos trabajando desde el año 79 y bueno, estamos presentes en más de 45 países. Básicamente lo que nosotros hacemos es trabajar, bueno, pues lo que es combatir la desnutrición a la vez que aseguramos, bueno, pues todo lo que es el acceso al agua potable a las personas y a unos medios de vida que sean dignos. Acción contra el hambre ha sido una de las primeras organizaciones que ha conseguido la certificación de la norma SG21 de Forética, que certifica, como bien dice su nombre, que realizamos una gestión ética y responsable en todas nuestras actuaciones. Contamos con diversos comités y mecanismos, tanto a nivel interno como externo, precisamente para que uno de los nueve principios de Acción contra el hambre se vea cumplido, que es el de la transparencia y el de la, bueno, el que los fondos llegan realmente a donde realmente decimos que llegan. Y además hemos sido calificada como una de las onejes prioritarias para firmar convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es el organismo perteneciente, es un organismo perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. Bueno, estas son las estas gala, la verdad es que, bueno, pues tiene dos elementos que claramente la definen y un objetivo que también ha comentado Patricia, ¿no? Los dos elementos es, bueno, uno de ellos, el primero es, por supuesto, la gastronomía. La verdad es que desde hace ya cuatro años en la acción contra el hambre decidimos que tenía todo el sentido el, bueno, unirnos a la hostelería y a la gastronomía, que como bien decía también Patricia, bueno, pues es un, algo muy reconocido dentro de lo que últimamente se llama eso, eso que es la marca España. Y tenía todo el sentido, por tanto, porque, bueno, la hostelería, la gastronomía en España da de comer aquí y nosotros nos unimos a gente que da de comer aquí y que nosotros damos de comer en los países donde estamos trabajando ahora mismo. Entonces, por un lado, hicimos un acuerdo con la Federación Española de Hostelería y Restauración, que es una organización que engloba 75 asociaciones de hostelería a nivel nacional para realizar determinado tipo de campañas. Y por otro lado, nos hemos acercado a, bueno, pues a quienes son los referentes dentro de la gastronomía de este país, como son los chefs, ¿no?, que son una parte muy importante de, bueno, importantísimo en esta gala. Así que a mí me gustaría comentar, bueno, dar las gracias sobre todo, pues que no se me olvide ninguno a Dani García, a Nacho Manzano, a Marcos Morán, a Joaquín Felipe, a Paco Morales y a José Carlos García, porque ellos van a aportar todos ilusión y, bueno, su experiencia culinaria, ¿no? Así que desde aquí muchas gracias por ser tan desinteresados y tan solidarios. Joaquín Felipe, ¿no? Sí, Joaquín Felipe, sí. La verdad es que muchos de estos, bueno, algunos de estos chefs ya han colaborado con nosotros en otros eventos que hacemos, en otras campañas, como por ejemplo en febrero en Madrid hicimos un evento distinto, único, con 15 chefs en Madrid, Mario Sandoval es el padrino nuestro en la campaña de Restaurantes Contrarme, etc. Es decir, ya digo, esta Soulland Stars gala se engloba dentro de esa estrategia que tenemos nosotros de colaboración con la gastronomía en España y ellos afortunadamente también con nosotros, por supuesto. Y luego, por otro lado, el otro elemento es nuestra alianza con The Children for Peace. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos ahora mismo a nivel nacional, creo que es bueno que las organizaciones nos unamos y sobre todo aquellas organizaciones que evidentemente tenemos objetivos comunes, como comentaba Patricia, y en este caso es la infancia, ¿no? Y todo esto porque el objetivo de la gala es recaudar la mayor cantidad de fondos posibles bueno, para la causa conjunta, como decía, que es la infancia. Con 40 euros se puede salvar la vida de un niño que se muere de hambre. Nuestro objetivo, y lo digo aquí, vamos a ver si lo conseguimos, es por lo menos intentar salvar la vida a 2.500 niños. Porque hay que recordar que cada día, y repito, cada día, mueren aproximadamente 6.800 niños, ¿vale? Porque no tienen nada que comer. Somos la primera generación que puede acabar con el hambre, porque ahora mismo tenemos los conocimientos y los medios para ello y ya no existen las excusas para poder decir que no lo sabíamos y que no podíamos hacer nada. Sí, lo sabemos y además se puede acabar con ello. En un mundo que produce casi el doble de alimentos, que para dar de comer a los habitantes de todo el planeta, esta cifra de los 6.800 niños, la verdad es que es algo que nos escandaliza y creo que nos tendría que hacer reflexionar a todos. Estos 6.800 niños que mueren cada día aproximadamente. Bueno, para nosotros no hay nada más valioso que la vida de cada niño. Y para poder preservar su dignidad y abrirle un camino que le garantice tanto un presente como un futuro, nos enorgullece precisamente presentarles a todos ustedes esta zona, esta regala. Un evento benéfico, lleno de sorpresas y de emoción y que, bueno, servirá para que podamos seguir haciendo lo que normalmente ya hacemos en Acción contra el Hambre, que es salvar las vidas. Gracias. Bueno, muy brevemente, la vertiente que siempre tienen los actos benéficos en la ciudad más turística se la voy a dejar a mi compañero José Luis. Y solamente, pues, agradecer a Acción contra el Hambre y al Children for Peace que elige a Marbella. Y agradecer muy especialmente una iniciativa que ellos tomaron en un principio, hace tiempo, Acción contra el Hambre, hace cinco años, que ha hecho que sigamos trabajando en esa línea que fue tomada por iniciativa de Patricia, de intentar que siempre las asociaciones que vienen a celebrar su acto a Marbella, que no tienen su sede o su actividad en la ciudad, pues colaboren con asociaciones de aquí. Es una misión que no hemos marcado desde el punto de vista de la alcaldesa y de toda la ciudad. Y tengo que decir que Patricia, en conjunto con Acción contra el Hambre, fueron los primeros en determinar hace cinco años que parte de lo recaudado de una gala se destinara, en este caso, a Banco Sol. Espero y deseo que, como siempre, Marbella sea una buena ciudad solidaria y que demuestre su potencial solidario y que muchas personas acudan a esta gala, porque hay una unión de diferentes intereses vinculados principalmente por ayudar a los demás. Y esperemos que la ciudad devuelva un poquito de lo mucho que estas asociaciones están haciendo por el bien de los más necesitados. Así que, José Luis, te cambio el sitio. Gracias, Manolo. Y muchas gracias también a la organización. Yo antes que nada quiero disculparme por el retraso, pero ha sido también motivado por fuerza mayor. Había un acto público y no me podía mover de allí hasta que, por lo menos, no estaba cerca al final. Así que, mis disculpas, por favor, por el retraso. Bueno, a mí me gustaría simplemente hacer una reflexión. Además, recuerdo perfectamente la rueda de prensa del año pasado. Una rueda de prensa en la que tuve la misma sensación que tengo hoy. Quizá la del año pasado fue más acusada y después ya lo tengo más interiorizado. Y es el hecho de que a mí me toca hablar del aspecto turístico cuando realmente el mensaje de esta acción va destinado a niños que se mueren de hambre. Estamos hablando de una tragedia humana, quizá la más grave que se pueda afrontar en la vida, que es de niños que se mueren de hambre. Yo por eso creo que el aspecto solidario es el fundamental de esta rueda de prensa, de esta acción. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo dije el año pasado y lo repito este año porque también tengo conciencia clara de que este tipo de acciones en un marco como Marbella tienen una dimensión que tiene efectos colaterales positivos que no simplemente se agotan en el fundamental que es ayudar a todas las asociaciones que están participando en este evento, que no son solo Acción contra el Hambre o Children for Peace, sino que tenemos también a Concordia como asociación local beneficiándose de este evento. Y es el hecho de que, como bien se ha comentado por distintos ponentes en la mesa ahora mismo, Marbella es una ciudad muy solidaria, es una ciudad que no solo recibe, sino que también aporta sus propias acciones solidarias. Es decir, tenemos esa capacidad de generar solidaridad y no solo de aprovechar la riqueza que atesora la ciudad. Pero esto tiene también, como digo, un aspecto secundario, pero que no deja de ser importante. Y es el hecho de que todo este tipo de acciones contribuyen de manera muy directa a forjar una imagen de la ciudad muy solidaria, muy dinámica, muy cosmopolita, muy comprometida. Y evidentemente eso también tiene un aporte fundamental en términos de marca. Y cuando estamos hablando de marca puede parecer un poco superficial, porque estamos hablando de acciones contra el hambre y a mí me toca hablar un poco de marca. Pero en momentos como el actual y particularmente en el actual, conceptos como el de marca territorio tienen una importancia social fundamental. En momentos en los que además estamos atravesando una crisis en el país muy grande, afortunadamente en Marbella lo estamos sabiendo bandear mejor. Pero cuando estamos hablando de reforzar aspectos como el de marca territorio, estamos hablando también de una función social muy importante, porque estamos hablando de generar riqueza, de generar empleo. Y a través de acciones como esta, Marbella recibe también un baño de solidaridad y de humanidad que creo que es muy importante a la hora de que la gente entienda bien fuera de Marbella cuál es el concepto de ciudad y de sociedad que somos realmente. En este sentido a mí lo que me toca es valorar y agradecer en nombre del Ayuntamiento de Marbella y de la alcaldesa acciones tan generosas como esta. Y ya no sólo por el objetivo directo y fundamental que tienen, sino que también por el objetivo indirecto que se cubre y lo demás lo decía Debbie. Que no se viene aquí simplemente a hacer algo para llevarse, sino que también se viene a hacer algo para dejar. Y entre las cosas que se dejan también está lógicamente el ayudar a potenciar la marca turística de Marbella, que es una marca económica, una marca que genera riqueza a la hora de posicionarla en el mercado. Así que muchísimas gracias y en nombre del Ayuntamiento de Marbella, nuestra más sincera enhorabuena. Gracias. Bueno, de todas maneras... Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Es normal esto. Bueno, entonces, volver a agradecer al Hotel Meliado Ampepe, a Dani García, Nacho Manzano, Marcos Morán, Joaquín Felipe, Paco Morales y José Carlos García por su desinteresada y solidaria participación como chefs en esta gala. Y también decirles un poco qué famosos vienen, que es los que le dan la nota un poco de glamour a esta tragedia, por decir de alguna manera, para la cual queremos trabajar y tratar de erradicar lo antes posible del mundo. Bueno, son Ana Obregón, Jacqueline de la Vega, Estefanía Liuk, Silvia Tortosa, Pasión Vega, Silvia Jato, Valeria Marini, que es una persona muy solidaria y famosa italiana, que viene de la mano de Lamia y de Debbie. Rosana Davidson, Miss World 2003, que también viene generosamente. Javier de Miguel, es un modelo español que hoy en día está en todas las pasarelas internacionales. Número uno, Raquel Revuelta, Elena Tablada, Mónica Martínez, Vittorio Iluquino, Rafa Caminos, Raquel Rodríguez, entre otros. Dicho esto, de la nota de glamour y de agradecer a todos los sponsors, que ya van a aparecer todos, sería infinita la cantidad de firmas y empresas que nos están dando una mano maravillosa. Les quiero comentar como broche que el hambre y la guerra son dos razones que lamentablemente son las primeras que provocan muerte de niños en el mundo. Y lamentablemente ambas están producidas por el hombre, no son enfermedades. Entonces, dicho esto, que también me conmueve cada vez que lo digo, apelo a la solidaridad del mismo hombre que destruye, que seamos una sociedad que pueda construir, que nos demos todos la mano, que tanto en este evento como otros eventos solidarios estemos realmente juntos y que concienticemos que así como vamos a cenar afuera, comprarnos zapatos, una camiseta o bueno, gastamos en tonterías, que evaluemos que el gasto en una gala no es un gasto, es una inversión y una posibilidad que le damos a la gente y lo digo también por mí, que eso me lo han enseñado, a ser solidario y eso no tiene precio porque es la única manera de generar una cadena que haga que este mundo realmente empiece a cambiar. Yo les agradezco.